¡Suscríbete al canal! El día de hoy voy a hablar de una persona fabulosa, sensacional de Los Ángeles, California, mi amigote, el Mr. Phil de Halliwell, a.k.a. el Tito Candiplas, que nos viene presumiendo su nuevo disco llamado Gringolandia. Hijos de puta, quieren feria, pero no entienden el juego mecánico, si viven a las faldas, no hablo de un pueblo volcánico, titánico en el micro. Navegó sin pánico, rompemos el empaque, no nos gusta el plástico, suena desde uno, es la primaria, estudios va. Güey, 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 espérate, ¿cómo voy a rapear si ni siquiera es mi disco, man? Es la música que tu jefa no quiere que oigas, me sale del culo, doy gas, cada línea, cada cuatro, mi pandilla es bomba, puro dragón en mi círculo, world combat. No voy al jet, güey, soy un jet son, estoy en el futuro, en el presente es mi calentamiento, no te miento, las barras del sargento, siempre los pies en el suelo y dame 16 levantamientos. El nombre es Vilti, como vinil polposo, andan filties, de la nariz polposos, hablo de flows, bro, nada pantanoso, aparezco barras pa' alimento, milagroso, reyes de closet, eso es Narnia. Les traje la lluvia de estrellas como Fania, güey, tienen el control pero no cambia, como un adicto puse su cara en la piedra, gringolandia. Es el fucking pocho de la tierra de los bingos, donde la mota rifa y todas las bitches me quieren un chingo. Es Edmund Dante, es un account de Montecristo, nego ponte listo y mientras tomas pistola, ven toca mi disco. Solo un respiro me convierto en un fucking superhero, soy José Lito, that nigga's a fucking stupid chico. Es Filthy Holly, home alone just like Macaulay, come watch me pop a Mali, den voz en Ali sobre unos hot Somali. Soy poderoso, mocoso, limpio y muy grosso, el famoso, el escandaloso, enfadoso, estilo encajoso. Chingonería es una pegajosa calcomanía, es el nuevo Sancho del Rancho, un futuro Pancho Villa. Un nigga relax, always fucked up on a relapse, American citizen, I'll bust a hole up in your kneecap. Un Peter Pan, leader of an evil clan, con S.O.C. el piloto acá, llevándome hasta Gringo Land. No, 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 no Gracias por ver el video.